Los niños estamos unidos en oración pidiendo por las necesidades de los niños del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo por todos los niños y alumnos que están yendo a clases presenciales y en línea, porque algunas familias no tienen los recursos ni en el salto. Señor, te doy gracias por cuidar a mi familia en estos tiempos y por darnos la oportunidad de seguir en la escuela y en el catecismo para aprender tu palabra. Señor, te pido que le des un trabajo bueno a mi mamá. No olvides a los pobres y a la gente sin trabajo. Te pido por mi papá y mi familia. Gracias.